Anoche creí oír tu voz, pensé que tú me hablabas Tengo tanto que decirte a ti mi amor, hasta oí que me llorabas Anoche creí oír tu voz, pensé que tú me hablabas Tengo tanto que decirte a ti mi amor, hasta oí que me llorabas Como quisiera que estuvieras aquí, para hablar contigo una vez más Quisiera acariciarte y besarte una vez más Dime que quieres que yo haga, ahora que no estás aquí Quiero seguir yo con mi vida, pero no puedo olvidarte a ti Ya me mentí yo muchas veces, que no puedo seguir sin ti Porque te fuiste de mi vida, y me dejaste solo aquí Y ahora, ¿qué hago yo sin ti? Anoche creí oír tu voz, pensé que tú me hablabas Como me haces tanta falta aquí mi amor Hasta oí que me llorabas Como quisiera que estuvieras aquí, para estar juntos una vez más Te necesito, yo te suplico, que vuelvas de donde estás Dime que quieres que yo haga, ahora que no estás aquí Quiero seguir yo con mi vida, pero no puedo olvidarte a ti Ya me mentí yo muchas veces, que yo puedo seguir sin ti Porque te fuiste de mi vida, y me dejaste solo aquí Dime que quieres que yo haga, ahora que no estás aquí Dime que quieres que yo haga, ahora que no estás aquí Quiero seguir yo con mi vida, pero no puedo olvidarte a ti Ya me mentí yo muchas veces, que no puedo seguir sin ti Porque te fuiste de mi vida, y me dejaste solo aquí Dime que quieres que yo haga, ahora que no estás aquí Quiero tenerte yo en mis brazos Dime que te fuiste de mi vida, porque te fuiste de mi vida Dime que te fuiste de mi vida, porque te fuiste de mi vida Cuando te fuiste de mi vida, así me tapedra, Me dejaste de mi vida, y me dejaste de mi vida ー, y me dejaste de mi vida Y me waffleí en mi vida, pero te va aτικando Yo tru Between You, I held a Europa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.